Música ¿Habéis visto por aquí pasar una gallina? ¿No? La verdad que la culpa de todo esto la tiene el mentiroso ese de la tienda de pájaros que nos vendía una gallina y un grajo asegurándonos que nos llevaría hasta el paradero de Tereo El politicucho Abubich ha transformado el ave que nos llevaría a una ciudad mucho mejor y no nos llevan si lo que solo sabe es dar una vuelta de aquí y para allá y ya tengo las uñas de los pies desgastados Yo es que desde aquí yo ya no sabría volver a mi casa Por ahí la veo Música